Por ahora se llama Arbolito Caen a veces hojas sin viento Adentro en la avenida Yo estoy muy solo y lejos Yo estoy muy solo y lejos Abajo Bajo adentro tuyo Hay un arbolito Tiene una vida La dejas salir Bajo Es una salida Y ahora introduzco Es mi vida 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 Atormentada Atormentada No puedes No puedes Volver No puedes No puedes Volver No puedes 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 Yo estoy un sol lejos Caen a veces hojas sin tiempo Adentro es un abismo Y yo ya no soy tan duro Siento que muero La verdad no es verdad No es real La verdad no es verdad No es real La verdad no es verdad Gracias Muchas gracias